Dipreca siempre está junto a sus beneficiarias y beneficiarios. Cabe destacar la participación de representantes del Servicio de Medicina Preventiva el lunes 12 de diciembre de 2022 en una jornada informativa realizada en la Escuela de Investigaciones Policiales de la Policía de Investigaciones de Chile. El objetivo de la actividad fue explicar a los futuros profesionales de la Policía Civil la importancia de realizarse los respectivos chequeos médicos para evitar posibles complicaciones de salud. Esto, sin duda, muestra el compromiso de Dipreca con las funcionarias y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Muchas gracias.